Vamos a ir, Alejandro, si no le parece mal, porque mi compañero no tiene ganas de trabajar, voy a seguir presentando yo el programa, por favor. Sí, sí, esperá que le aviso al director, es él el que va a hablar, adelante. Sí, ahí está, ahí está, ese, ese no, el de la otra izquierda. Qué lindo sos, qué lindo. Vamos a ir al tema de la semana, el 6 a 1. La Corte Suprema de Justicia declaró la constitucionalidad de la ley de medios y ahí está el informe para todos. La ley de medios es constitucional. Falló contra el grupo Clarín, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de la ley de medios. Declaró la inconstitucionalidad de la ley de medios. 6 a 1, falló contundente, la noticia obviamente fue tergiversada por parte del grupo. Falló contra el grupo Clarín, fue 4 a 3. 6 a 1, falló contundente. Yo no lo puedo creer que justamente estamos celebrando 30 años de democracia y ayer se sancionó la ley de medios, ¡por fin! La presidenta cree que una mayoría del Congreso aprueba una ley y automáticamente se tiene que cumplir. Eso es la dictadura, no soportar que hay un órgano de legisladores que por mayoría decide que es constitucional y que es el órgano máximo de revisor de la República. La constitución dice, si vos no soportás eso, sos un autoritario, no al revés. La corte le regaló al gobierno un triunfo político en un momento en el que necesitaba salir del agobio de la derrota. Necesitaba salir del agobio de la derrota. Y por supuesto han querido tener un gesto. Esto es indiscutible. La Corte Suprema de Justicia de la Nación es una corte prestigiosa. Zaffaroni con sus fallos ha prestigiado la corte. Tal vez la corte llegue a comprender el brutal error que ha cometido. Ha tenido fallos de independencia del poder, uno de ellos en la cautelar de medios, por ejemplo. Así que esto lo marco claramente. El brutal error que ha cometido el día que los ministros comprendan esto, tal vez sea ya demasiado tarde. No se puede discutir la validez de un fallo. Es una vergüenza eso. La corte falló y dijo que la ley es constitucional a otra cosa. El gobierno y los militantes siguen festejando el fallo de la corte. Hubo una apresurada movilización frente al Congreso Nacional, de la que tomaron parte las agrupaciones lideradas por los punteros políticos, que subsidia el Estado y que todos los argentinos pagamos con nuestros impuestos. Apareció el maestro de ceremonias, Martín Sabatella. Pero el hombre se parecía más al Rafa Diceo en un para avalanchas. Tiene 33 años, una vida modesta y su forma de trabajar es transparente. Todos lo quieren y lo volvieron a elegir. El prestigioso diario The Wall Street Journal le dedicó una nota de tapa el primero de julio pasado, titulada Una lucha en solitario contra la corrupción en la Argentina. Queremos muchos Martín. Reivindicar a la política. Se parecía más al Rafa Diceo en un para avalanchas, que aún fue recoleto y equidistante. Los cantitos que se repetían como en una estudiantina, aunque faltó el rock pesado de Ricardo Moyo y la aplanadora, y también los movimientos sensuales de Angordo Bonú. Repudiamos todo tipo de agresión. Todo tipo de agresión, de quien fuere, es repudiable. También los movimientos sensuales de Angordo Bonú, que no se pierde uno solo de estos Kirchner Pest. No estuvo el engolado relator uruguayo de fútbol, pero dejó explícita su adhesión. Tal vez olvidando que el verdadero combate había sido el domingo, y ahí sí que cobraron de lo lindo, como un boxeador que quedó fuera de combate, y al que solo le espera el retiro. Todo tipo de agresión, de quien fuere, es repudiable. Se atrincheran con todo su poder, y con los hombres de la política, los hombres y las mujeres de la política poniendo el pecho. El AFSCA en el grupo Clarín, se habla de atropello y también de circo. Que en lugar de avasallar, se logre respetar. Yo creo que la notificación no necesita de circo. Se habla de atropello y también de circo. Oro para Massa. Sí, señor. Yo creo que una de las virtudes precisamente de la ley de medios es que puede terminar con ese monopolio de la palabra que tiene sujeto a los candidatos televisivos. Lo que ha conseguido esta ley es mayor uniformidad informativa, mayor concentración. Vamos a coincidir con ellos en la reforma de la ley de radiodifusión, que es quizás el hecho más auspicioso que haya lanzado el gobierno de Cristina Kirchner en estos tiempos. Mayor concentración. Por primera vez hay una ley que ataca la concentración monopólica en los medios audiovisuales. Cuando la Corte Suprema emite fallos que le agradan a los dirigentes opositores, la Corte es una Corte honesta, independiente. Yo defiendo esta Corte, me parece que es buena gente, es independiente. Ahora, cuando no concuerdan con lo que ellos quieren, las sentencias son producto de pactos espurios. Yo voy a pedir el juicio político y la denuncia penal. ¿Contra Lorenzetti? Contra Lorenzetti. El maestro Fayt, un señor, un hombre que todavía sabe lo que es la justicia, el derecho y la constitución. Los otros son... Este es... Nada. Y Lorenzetti, menos que nada. Yo defiendo esta Corte, me parece que es buena gente, es independiente. Estos PJ baratos. Yo no le tengo ningún respeto al presidente de la Corte. Carrió recorre a veces un camino del que es muy difícil volver. Son expresiones de Lilita Carrió en la Cámara de Diputados. Clarín, lo sabe Carrió. Es esto que ella decía en el 2003, no lo que ella defiende ahora. Es vergonzoso, señor presidente, y yo denuncio acá en esta Cámara el lobby escandaloso de carniceros que se ha hecho durante muchos meses a cada uno de los diputados y de los bloques de esta Cámara de Diputados. Se trata precisamente de respetar la dignidad nacional. La dignidad nacional de los señores diputados nacionales y el interés nacional de todas las empresas nacionales. No sólo del Clarín y la Nación. Defender al Grupo Clarín, que además hay que decir que el Grupo Clarín y tanto como la Nación son la Argentina. Si vos no respondés a una estructura política, a un colectivo, etc., y sos simplemente un alma que anda por la vida, obviamente, frente a esa concentración de la palabra, el único camino que tenés es sujetarte para que te digan qué es lo que tenés que decir, con quién te tenés que juntar. Y muchas gracias por todo lo que ustedes ayudaron y muchas gracias por todo lo que ustedes ayudaron a que esta campaña de Capital Federal tuviera un resultado extraordinario. Estos son los tipos que manejan gran parte de tus horas libres, de tus simpatías políticas. Yo el otro día lo hablaba con Víctor Hugo en la radio. En Continental, sí. Clarín yo creo que no soporta que no le tengan miedo. Viste, cuando encuentran gente que no les tiene miedo, se enloquecen. O sea, no pueden creer. ¿Cómo no nos tienen miedo, no? Y es tan fácil para la gente que está del otro lado darse cuenta. ¿Sabes qué? El día que ustedes vean que nos bajamos los lienzos, cambien. Y ahí van a tener razón en preocuparse. ¿Cómo cambiaría la pantalla de tele y la grilla de radio? En Capital Federal, por ejemplo, podría desaparecer Canal 13. El cinismo del lado de los medios privados en la discusión fue increíble. Clarín no puede poner TN, puede desaparecer. Usar la palabra desaparecer en la Argentina es algo poco feliz. Que el diario que más creció en la dictadura, justamente mirando para otro lado mientras todo desaparecía, fue Clarín. Use la palabra desaparecer, déjame de joder. O sea, búsquense otra agencia. Podría desaparecer Canal 13. ¿Sabes qué? El día que ustedes vean que nos bajamos los lienzos, cambien. Clarín, 27 de marzo de 1976. Videla asume la presidencia. Estados Unidos reconoció a la Junta crédito del FMI. Esto dibujó un triángulo de poder que le costó muchísima sangre a la Argentina durante muchos años. Y a partir de eso construyeron el imperio. Cuando hay gente que dice no me metan en esta pelea que no es mía, que no tengo nada que ver. Es una buena noticia solo para el guinenismo. Es una buena noticia solo para el guinenismo. Lo que le pasó a la Argentina a partir de esto fueron escuelas que faltaron, fueron hospitales, fueron salarios de policías, educación de policías democráticos para los que la seguridad es la prioridad. Cuando llega de nuevo la vida institucional, se ponen detrás, ponen de escudo a los políticos y o los someten y si no se someten los acusan de corrupción. Y forman un escudo, pero son ellos los que están detrás. Y ponen y sacan y toman medidas y cotizan el dólar y juegan con los mercados y organizan corridas. Y la gente después a lo que odia es a la política, cuando los que gobiernan de verdad son ellos. Abre el mundo ante tus pies Abre todo sin querer Abrese en la vanidad Abre la profundidad ¿Qué opinas de la ley de medios? Me parece que es una ley muy peligrosa. Desde la sanción de la ley de medios, las pymes que trabajan en televisión generaron más de 5.000 puestos de trabajo. Es una ley muy peligrosa. Con la sanción de la ley de medios, logramos algo inédito en el mundo. Que el 30% de la música que suena en las radios sea nacional. Muy peligrosa. Y la mitad de esa música sea independiente. Es un día más de alimentación de la revancha y el rencor. Con la ley de medios, los canales de las ciudades con más de un millón y medio de habitantes deben producir localmente al menos el 30% de la cuota de sus pantallas. Eso significa que más camarógrafos, más editores, más locutores y periodistas hoy pueden trabajar en proyectos en su propia ciudad. Un instrumento que es más filoso que cuchillo de carnicero. Cuando yo hace 6 años viajaba por el país haciendo Paca Paca, un programa, y prendía la televisión en Chilecito, me acuerdo de esto perfectamente, en Chilecito, y estaba viendo lo que sucedía en Santa Fe y Callao, pero no tenía ni idea de lo que pasaba en Chilecito. Obviamente este fallo. Que habilitan a tratar de tapar que se informe lo correcto. Yo soy tucumano, y pensar que en Tucumán se va a ver televisión tucumana, se va a escuchar Radio Tucumana, el lugar federal más profundo que tiene la ley, que es el lugar de verse con mi propia mirada, en mi propio lugar, y mostrando a los míos. El día que los ministros comprendan esto, tal vez sea ya demasiado tarde. Abre música y color.